La Universidad Cooperativa de Colombia les da la bienvenida a este acto de apertura que reconoce la plegada labor y la trayectoria de los abogados. Por ello, en un trabajo multicampus hemos coordinado una serie de eventos académicos que podrán disfrutar a lo largo de este mes, en el cual se conmemora su valioso ejercicio profesional. En el marco de esta celebración, hoy tendremos el primer encuentro, al cual se ha vinculado la Universidad Nacional de Mar del Plata de Argentina, el Colegio de Abogados del Mar del Plata y el Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional. También nos acompañan los profesionales de la Escuela Superior de Guerra en Colombia. Sin duda, estamos viviendo tiempos que nos retan y que nos permiten evidenciar lo mejor de cada persona, de cada institución. Es momento de pasar hacia la siguiente etapa y avanzar en situación de crisis. Podemos encontrar oportunidades de crecimiento. La universidad te conecta con el mundo y queremos que este reconocimiento llegue a todos los rincones de nuestro continente. Invitamos a nuestro director del Campus Cali, Dr. Juan Carlos Flores Buriticá, quien dará apertura a este evento. Bienvenido, director. Gracias, Astrid. Muy buenas tardes a todos. Muy complacido, muy honrado en abrir este importante evento en un reconocimiento muy necesario, muy merecido a todos nuestros abogados. La Universidad Cooperativa de Colombia inicia en 1958 con, precisamente en algunos de sus sedes, con el programa de derechos. De tal manera que tenemos una historia de formación de profesionales en lo jurídico de 62 años, no solamente en pregrados, sino en posgrados y evidentemente también en formación continua. Es en Cali, de donde soy director y de donde estamos haciendo la inauguración de este importante evento. Nosotros llevamos 25 años en nuestra ciudad y también iniciamos uno de nuestros programas pioneros, fue el programa de derechos. Valoramos por eso muchísimo todo el trabajo que realizan estos profesionales, todos ustedes. Tenemos una presencia en el país, en Colombia, en 19 municipios con 43 mil estudiantes, donde hay un buen número de ellos, son de esta área del conocimiento y ya tenemos 170 mil egresados en estos 62 años, de los cuales también muchos se destacan en el área. Bien, nosotros iniciamos ahora un trabajo muy importante de reconocimiento, de exaltación. Esto con varias conferencias internacionales, en las cuales nos van a apoyar personas del orden nacional, pero también internacional y tendremos de todos los campos de que les he mencionado, tendremos principalmente cinco de ellos en los cuales desde los cuales se va a emitir toda esta reflexión y todo este reconocimiento que son Cali, Medellín, Arauca, Bogotá y Ibagué, de donde es nuestra querida presentadora Bastrid. Algunos de los temas que vamos a abordar son alrededor de la justicia, de los desafíos del derecho en las TICs, del estatuto del abogado, del régimen disciplinario en estos tiempos de contingencia por la pandemia. Y debo agradecer, evidentemente, como tal vez Astrid inició haciéndolo también, a la decana nacional de derecho en nuestra universidad, que lideró junto con la directora nacional de bienestar, la doctora Reina Duque y con los decanos de las facultades que tenemos en el país, lideraron este evento. Su organización, todo su... también ha sido apoyado por nuestras coordinadoras de egresados. De tal manera que la participación de los egresados, que nosotros aquí lo denominamos comunidad alumni en nuestra universidad cooperativa, es vital, pero también agradezco la presencia de profesores, de los estudiantes que se están vinculando, que se han vinculado y que participarán de todas las conferencias. Por supuesto, a quienes van a liderar las conferencias y los webinars, webinars principalmente organizados desde Ibagué, del campus Ibagué. En Cali, específicamente donde abrimos este evento tan importante, un agradecimiento muy especial a nuestro decano de la facultad de derecho, Juan Felipe, a nuestra coordinadora de egresados, a Ingrid, por supuesto, y a todos los profesores de la facultad de derecho. A nuestros invitados de hoy, a la doctora Viviana y al doctor Fabio, nuevamente un afectuoso saludo. Nuestra universidad cooperativa de Colombia es una universidad multicampus centrada en la economía solidaria y con un fuerte componente de proyección social que está a su servicio, esta es su casa, este es su campus, su centro de vida, para ustedes y para todos los asistentes al evento. Muchísimas gracias. Continuamos. Muchas gracias, director Juan Carlos, por esas palabras tan inspiradoras que nos llevan a continuar con esta agenda que hemos iniciado ya en este momento. A continuación, quiero invitar de manera especial al decano de la facultad de derecho del campus Cali, doctor Juan Felipe González Ríos, quien brindará un especial saludo de apertura a este evento. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos y todas quienes nos acompañan hoy en este importante evento. Un saludo muy especial a nuestro director en la sede, doctor Juan Carlos, a nuestra ponente, a la doctora Viviana Luz Clara, muchas gracias por aceptar esta invitación y deleitarnos con todo su conocimiento. De igual forma al doctor Fabio Marinela, quien estará hoy acompañándonos en calidad de moderador. Y desde luego a Astrid Elena, muchas gracias por tu participación también en este evento. Un saludo a los profesores de la Universidad Cooperativa, a mis colegas decanos, compañeros, estudiantes, egresados que hoy nos acompañan, miembros de la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia. Definitivamente, la formación del abogado en el siglo XXI, pues debe abordarse en el marco de la sociedad de la información. Es necesario recoger sus antecedentes germanorrománicos, franceses, alemanes, con toda la trayectoria propia, legislativa y jurisprudencial colombiana, hasta llegar a las consideraciones teóricas del ciberespacio como sustantivo y metódicamente recoger las técnicas, los procedimientos y los programas que hoy nos dan las herramientas digitales. El medio digital hoy, y lo estamos viviendo, se vuelve en la prolongación de la presencialidad. Replantea los métodos que estamos usando, pero no deja de ser en especial también una esencia para la formación jurídica. Apuñando esto que digo, es que el destino del hombre está determinado siempre por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, a partir de los avances y de las operaciones en las disciplinas, como la cuántica, la biotecnología y la cibernética. Estas disciplinas, pues vienen planteando una nueva manera de ver el mundo a partir de los fenómenos científicos y tecnológicos y vienen determinando cambios en toda la parte relacionada con lo social y lo que influencia a la sociedad. Colocan las nuevas generaciones hoy en unas nuevas posturas frente a los desarrollos que la sociedad del conocimiento nos trae y nos obliga a asistir a la humanidad al cambio permanente de su cultura y a los cambios exponenciales que implican los desarrollos científicos y tecnológicos. Por lo tanto, pues es un gran marco y una invitación para disfrutar este tema que trae hoy la Universidad Cooperativa de Colombia para cada uno de nosotros y extender una especial felicitación a todos los abogados en esta festividad. Los abogados somos referentes de la sociedad y lo hemos sido durante todo la dinámica de comunidad. Desde luego un abogado respetuoso de los valores, respetuoso del derecho. Muchas gracias y vamos a disfrutar mucho este evento. Muchas gracias, doctor Juan Felipe, por sus palabras, las cuales enaltecen la labor de los abogados. Para la Universidad Cooperativa de Colombia es un honor presentar a la doctora Viviana Luz Clara, consultora en el área de informática y derecho, presidenta del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Argentina, quien nos brindará la conferencia Justicia Siglo XXI, enfocada a la inteligencia artificial aplicada al derecho, y al doctor Fabio Farinella, quien será el moderador en esta conferencia. Es un enorme placer estar compartiendo estos momentos con un país tan cálido y con gente que es aún más cálida como son nuestros hermanos de Colombia. Escuchando a quienes me precedieron en la palabra, marqué algunas cuestiones que para mí son importantes. Una institución son sus personas. Hemos oído diferentes nombres que no hemos podido conocer antes, pero que a partir de lo que dijo el señor director del campus, Juan Carlos, y acá va la primera idea que me ha surgido, vemos que la universidad está inserta en una comunidad. Y una de las cuestiones básicas, de las cuales trabajamos ambas universidades, es la inserción social, la acción social, la universidad como parte de la comunidad en donde está inserta. Que este sea el primer paso para una alianza futura de nuestras entidades universitarias, de nuestro centro, de nuestra facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de las personas, sobre todo, que las conforman, porque es a partir de nosotros que las instituciones cobran vida. Esa primera idea y el agradecimiento al director Juan Carlos se complementa con lo que dijo después el decano, el doctor Juan Felipe, en relación a que la historia de la humanidad, la historia del hombre, es la historia de la evolución de la tecnología. Y cuando hace un poco más de 20 años, mi amiga Viviana Luz Clara me propuso crear un seminario en la universidad, que entiendo que fue el segundo en Argentina, sobre derecho informático, yo sin saber muy bien de qué se trataba en esa época, le dije que sí, y comenzamos y generamos uno de los primeros seminarios de derecho informático en el país. No estaba en claro qué era lo que se iba a enseñar, algunos hablaban de contratos electrónicos, algunas ideas sobre delitos informáticos, que en realidad tampoco lo eran porque no estaban tipificados, sino que eran ilícitos informáticos. Pero bueno, así empezamos a andar el camino y ella hoy en día es una referente en Argentina de lo que se conoce hoy como derecho informático. Dicho esto, dos ideas antes de darle la palabra a Viviana. Una de las consecuencias, entre las muchas consecuencias negativas, una consecuencia que podemos tildar de positiva de la pandemia que estamos, que están transitando nuestras sociedades, es la explosión del uso de las plataformas de streaming. Hemos podido estar en contacto con múltiples personas en múltiples países. El Zoom, el Google Meet o la plataforma que estamos usando, todas las que se creen, lo que hacen es acercar a las personas. Sin embargo, siempre es necesario ese toque personal. La idea de ver a un alumno sonreír por haber aprobado un examen. Viviana nos contaba de un egresado que lo había hecho, se había recibido a través de una plataforma. Este uso que nosotros le estamos dando y esta idea de poder acercarnos, bueno, es posible gracias a la tecnología, gracias a las plataformas de streaming. Ahora, esta utilidad que tienen la tecnología y las plataformas de streaming, hoy han acercado, han reunido a gente relacionada con el derecho. Acá va a haber, hay abogados, académicos, profesionales independientes, personas, miembros del poder judicial. Todos ellos nos hemos, de alguna manera, convocado para oír hablar sobre inteligencia artificial, una especial aplicación de la tecnología aplicada al derecho. Y específicamente cuando Viviana comience su exposición, vamos a estar escuchando algunas ideas relativas a la utilidad de la inteligencia artificial aplicada al poder judicial y aplicada a los estudios de los abogados. Ella, de alguna manera, nos va a comentar todas esas consecuencias positivas de la tecnología. Pero entiendo que también va a ser referencia a algunas negatividades. Lejos de alarmarnos, tenemos que ver de qué manera podemos ir superando esos aspectos negativos de la tecnología. La tecnología no tiene ética. La ética corresponde al ser humano. Es solamente un instrumento que nosotros podemos utilizar para hacer el bien o para no hacerlo. Desde este punto de vista, vamos a estar analizando diferentes aspectos de la inteligencia artificial, pero desde un prisma especial que solo nosotros podemos imprimirle. Desde el alumno que entra primer año hasta la persona que ya está retirada, los abogados vemos el mundo desde el prisma de la justicia. Vamos a tratar de enlazar esas dos ideas hoy, tecnología y justicia. Muchas gracias y dejo en el uso de la palabra a Viviana. Gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Vamos a hablar hoy de lo que es esta transformación digital que nos viene de la mano de la economía digital en la que hoy estamos inmersos. Como bien decía Fabio, yo empecé a dedicarme al derecho informático allá por el año 2000 y pasaron 20 años y, bueno, muchísimo ha cambiado todo nuestro entorno desde esa época hasta hoy. ¿Por qué? Por las posibilidades de acceso que fuimos teniendo a través del tiempo, desde el acceso que nosotros, si lo recordamos, los que estábamos en aquella época, el dial-up que teníamos que marcar para poder hacer una conexión a internet, hasta, bueno, cómo fue avanzando la banda ancha, el sistema de Wi-Fi que nos permite acceder hoy desde nuestros smartphones. Es toda una historia que ha llevado el tema del acceso a internet. Pero bueno, del acceso a internet también tenemos que pasar a otros accesos, como es el acceso a la justicia. Y hoy la justicia nos convoca para tratar este tema. Con motivo de la pandemia, la justicia ha sufrido, desde sus distintos niveles, bueno, muchas implicancias. Estamos, por ejemplo, en Argentina, en la feria sanitaria, que creo que en Colombia también se está desarrollando solo para los casos urgentes. Y entonces ahí tomamos cuenta de la dimensión y la importancia que tienen los sistemas electrónicos para poder llevar adelante una justicia electrónica ágil adaptada al siglo XXI. Y ese es el tema de mi charla de hoy, la justicia siglo XXI. La justicia siglo XXI implica varias partes. No es solo justicia cuando hablamos del tribunal, de los jueces y de los funcionarios que están en el Poder Judicial, sino que también implica a los abogados. Y aprovecho para saludar a todos los abogados y estudiantes que están aquí presentes, porque esta es la Semana del Abogado en Colombia, en la Argentina. Les cuento que es el día 29 de agosto. Tenemos diferencias, pero bueno, felicidades y también por la iniciativa de este evento. Entonces, al Poder Judicial, a los abogados en particular y también a los mediadores y árbitros que hacemos también la justicia alternativa, los métodos de resolución de conflictos, porque todos estos eslabones de la cadena que componen diferentes partes de la justicia, del servicio de justicia, nos vemos implicados en los cambios tecnológicos. Como les decía hoy, esta economía, esta transformación económica, esta economía digital, nos llevó a grandes cambios en todas las áreas. Entonces, la justicia también requiere de las competencias digitales. Y para que la justicia, en estos tres eslabones que hoy vamos a comentar, podemos empezar hablando del primer eslabón que serían los tribunales, los tribunales requieren las capacidades digitales, las competencias específicas que las tienen que tener del lado de los funcionarios y empleados del Poder Judicial y también los abogados que tenemos que acceder y que tenemos que enviar nuestros escritos en forma electrónica. Nosotros en la Argentina tenemos el expediente electrónico desde hace ya bastante tiempo. También usamos el sistema de firma digital para enviar los escritos, pero no está totalmente integrado y todavía subsiste parte del sistema en papel. Esto ha hecho que podamos enviar algunos escritos, podamos enviar cédulas, oficios, todo este tipo de elementos, pero no funciona totalmente online todavía. Si no, ya podríamos sortear este tema de la feria sanitaria y estar trabajando todos online como sería el paso que tenemos que dar para avanzar un poco más en esta justicia digital que todos estamos necesitando. Porque les cuento que en nuestro caso particular en Argentina, ya llevamos tres meses de feria sanitaria y todavía vamos a llegar hasta fin de mes. Entonces, la pandemia ha impulsado el trabajo virtual, el teletrabajo, el teleworking, el home office, como le querramos llamar, que nosotros veníamos explicando nuestras clases y que decíamos, bueno, la importancia de que la gente tome conciencia de que tenemos que teletrabajar a través de las herramientas digitales, de capacitarnos para hacerlo, para no quedar al margen, no pensábamos que íbamos a ser empujados de esta manera, que es lo que hizo la pandemia. La pandemia logró lo que no había logrado mucho esfuerzo desde el impulso que se le quería dar al teletrabajo, desde, si bien no tenemos en la Argentina una ley de teletrabajo, sí tenemos un manual de buenas prácticas en teletrabajo que ha dictado el Ministerio de Trabajo tratando de impulsar esta modalidad, pero no se había visto tan desarrollada como hoy y no solamente en Argentina, sino alrededor del mundo. Entonces, nosotros hoy empezamos, empezamos, no, ya hace tiempo que estamos escuchando hablar de algoritmos, de token, de seguridad informática, de datos, de software, todos estos elementos que hacen a la justicia siglo XXI. Pero también hemos empezado a escuchar hablar de la inteligencia artificial, que está basada en datos y en algoritmos. Grandes volúmenes de datos podemos tratar a partir de la inteligencia artificial, lo que llamamos el Big Data. Y, como les decía, la pandemia posiblemente nos lleve a situaciones conflictivas, digamos que muchas más de las que ya veníamos trayendo. ¿Por qué? Porque nuestros tribunales están abarrotados de causas que hacen que la justicia demore en dictar las resoluciones, los despachos, las sentencias se demoran, la fijación de audiencias. Todo esto se retrasa. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros ahora, consecuencia de la crisis económica que el mundo entero está afrontando, se multiplican los conflictos, entonces tenemos que estar preparados para resolverlo. Y la justicia tiene que dar respuesta, porque el principal derecho que tenemos como seres humanos, derecho constitucional, es el derecho de acceso a la justicia, que es para mí el principal derecho que hace posible el ejercicio de todos los demás derechos. Si no tenemos acceso, por más que la Constitución tenga una cantidad de derechos allí establecidos, si no los podemos hacer cumplir porque no podemos acceder a la justicia para reclamar un derecho en especial, bueno, entonces esos otros tampoco se pueden hacer efectivos. De ahí la importancia de que podamos acceder aún en estas circunstancias de pandemia a través de los distintos mecanismos. Algunos son directamente los mecanismos de ingreso de nuestras causas al Poder Judicial y otros mecanismos son los alternativos como los medios de resolución de conflictos, como son la mediación, el arbitraje y demás, que también en su versión virtual se llaman ODR, Online Dispute Resolution, que, bueno, por supuesto es un acrónimo que viene del inglés, que nos ayuda a través de la negociación automatizada, la mediación y el arbitraje electrónico, a resolver también un sinnúmero de causas. Y tenemos que tenerlos especialmente en cuenta en estos contextos de pandemia, porque, como digo, tenemos que dar soluciones rápidas a quien lo necesita. Dentro de estas soluciones rápidas está la aplicación de inteligencia artificial a los procesos. Es una oportunidad, como nunca hemos tenido, de mejorar los sistemas de justicia, de agilizar el movimiento de los procesos y las causas, de fomentar la transparencia con todo lo que significa el avance de la transparencia y lo que tenemos que luchar para que esto sea así. De ahorro de recursos, de ahorro de recursos tanto económicos como de recursos humanos, pero no me refiero a dejar sin trabajo a las personas, me refiero a ahorrar los recursos que se pueden ahorrar de tareas repetitivas, que nos demandan tiempo y que nos restan el poder de poder estar pensando en cosas más importantes dentro de lo que tenemos que resolver y que nos llevan a hacer, por ejemplo, un oficio, una cédula, un despacho de esos que son todos iguales. Entonces, ahí podemos ahorrar recursos humanos que sí los vamos a destinar a pensamientos creativos y a soluciones para las causas, en especial para los jueces, obviamente que son los que requieren el mayor tiempo y la mayor dedicación a la resolución. Pero también de recursos económicos porque podemos agilizar mucho los tiempos y también ahorrar desde lo ecológico, papel y otros elementos materiales que con el expediente electrónico realmente ya no se necesitan. Y esto es un beneficio para el medio ambiente y está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, que el objetivo número 16 es justamente tener un mundo pacificado, afianzar la justicia y ese es el objetivo número 16, pero hay otros que buscan un medio ambiente sustentable, el ahorro de todos los recursos no renovables y bueno, y aquí renovables también, pero que tenemos que cuidarlos como son los árboles. Y entonces aquí tenemos unos elementos realmente muy importantes, pero todos estos tienen que estar siempre basados en la supervisión humana porque por más que apliquemos inteligencia artificial, el ser humano tiene que estar detrás, ya vamos a ver ahora que hay beneficios y también hay riesgos. Entonces, siempre la supervisión del hombre para que estas tareas se lleven adelante de la mejor manera. No digo que el sistema automatizado lo haga mal, pero sí que tiene que haber un control final del ser humano. También tenemos que poner el acento en la seguridad de los datos. Hoy nuestro mundo se basa en datos. El valor de la información ocupa el primer lugar. Nuestra economía digital, como decía hoy, ha pasado a poner en primer lugar, en primer valor, la información. Antes teníamos otros esquemas de valores, pero hoy el valor de los datos es realmente muy importante y se manejan enormes volúmenes de datos. Entonces, tenemos que dar seguridad a través de los mecanismos que correspondan para que esos datos no puedan ser vulnerados. Ya sea en los expedientes, mediante sistemas seguros, como es el de firma digital, que nosotros usamos en Argentina, el sistema de firma digital a través de un token que tiene incorporado un par de claves de criptografía simétrica, una clave pública y una clave privada, que permiten, o sea, la clave pública va a estar en manos del certificador, que en nuestro caso es la corte, la que otorga el certificado de firma digital al abogado o al miembro del Poder Judicial de que se trate. Y, a su vez, el particular, el abogado, tiene en su poder la clave privada. Y así, en este esquema de firma digital, nosotros podemos tener un expediente con firma segura. Y sabemos que los escritos y todos los documentos que escaneados mandamos viajan encriptados para que no puedan ser vulnerados, como les decía. También hay sistemas de guardar los datos en la nube. Y, bueno, este es otro esquema de seguridad que ya más adelante también vamos a volver sobre eso. Y también conocemos que existe blockchain que se está desarrollando y que, bueno, va a brindar seguridad y posibilidades de ejecutar los contratos inteligentes casi en forma automatizada cuando no se cumple. Bien. Y luego, la solidez técnica de los sistemas, ¿no? Para que realmente todo funcione como debe ser. En cuanto a inteligencia artificial, se ha avanzado mucho porque, bueno, no hay un marco regulatorio todavía a nivel mundial sobre la inteligencia artificial. Tampoco, a ver, digamos, en la Unión Europea se estuvo trabajando en el libro blanco de la inteligencia artificial. Es un esquema que salió a la luz el 20 de febrero de 2020, este año. ¿Y qué está propugnando este libro blanco de la inteligencia artificial? Bien, los incentivos de investigación y desarrollo para que a través de las universidades y, en fin, y en un conjunto público y privado, se pueda desarrollar cada vez más los mecanismos con inteligencia artificial. Pero fundamentalmente pone el acento el libro blanco en el marco regulatorio de la inteligencia artificial. Hacer un marco acorde que tendrá que ser a nivel mundial, porque todos vamos a estar hablando de lo mismo. Si bien sabemos que la definición de inteligencia artificial es, y debe ser, flexible, porque momento a momento prácticamente se van incorporando nuevas posibilidades y aplicaciones de inteligencia artificial que hace que vaya cambiando. Todo en la tecnología hoy nos dice que no nos apeguemos a una determinada forma y que seamos flexibles en nuestras definiciones, porque todo cambia con mucha velocidad y dinamismo. Y, finalmente, el libro blanco también pone el acento en la agilidad y seguridad de los datos. Sabemos que, bueno, la Unión Europea, a partir del 25 de mayo de 2018, se dictó un nuevo reglamento de protección de datos para lo que es toda la Unión Europea y aquellos que intercambien datos tras frontera con ellos, que tienen que tener y cumplir con los mismos principios de protección para poder transferir sus datos de un país a otro. En especial, aquellas empresas que tienen filiales en distintos países, bueno, para poder hacer las transmisiones a la Unión Europea, tienen que cumplir con este reglamento. Es por esto que ustedes habrán visto que muchos sitios en Internet han actualizado sus políticas de protección de datos, ampliando la protección y pidiendo con mucha más frecuencia el consentimiento sobre los datos a las personas, porque justamente es ahí donde está el punto, el consentimiento. Volviendo a lo del marco regulatorio y a lo de las definiciones, les quería decir que si bien decimos que las definiciones deben ser flexibles, sí tiene que haber, en definitiva, algún tipo de definición plasmada en un marco regulatorio para que el marco de seguridad jurídica, bueno, sí, exista. Bien, entonces, como les decía hoy, hablamos de datos, de algoritmos y tratamos de que todos estos sistemas que hacen estos cambios permanentes en nuestra sociedad nos brinden una mayor calidad de vida. La idea es esa, y ahí caemos también en otro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el bienestar social, avanzar en políticas de mayor calidad de vida. Entonces, aquí, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que determinar cuáles van a ser los valores y la ética y los principios éticos para proteger los derechos humanos cuando aplicamos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que existen aplicaciones biométricas que nos pueden revelar mucho de las personas, que pueden ser invasivas y actualmente se están usando algunas de ellas, como, por ejemplo, en la pandemia, aplicaciones en nuestros celulares que nos hablan de dónde se encuentra la persona, si tiene fiebre, no tiene fiebre, en qué nivel, sobre todo en China, verde, rojo, amarillo, en qué nivel se encuentra la persona, con referencia a los virus. Entonces, pero esto, si está en un límite de la justificación social, que es para evitar un mal mayor, perfecto. Pero también podemos, puede usarse mal, si bien, como decíamos, la tecnología no es ni buena ni mala, pero el uso que puede hacerse por los gobiernos en algún momento o por las empresas puede ser con fines de control también y ahí tenemos algún tipo de riesgo. Pero volviendo al tema de los derechos humanos, tenemos que evitar que a través de estas aplicaciones de inteligencia artificial se pueda caer en la discriminación y en la exclusión. Y sabemos que ha habido algunos casos de que la inteligencia reconoce por patrones de raza y demás, entonces eso es lo que tenemos que evitar que se discrimine o se excluya a ciertas personas. En cuanto a los riesgos, sí, riesgos existen. Riesgos de vigilancia masiva sobre la población, riesgos de rastreo de datos, riesgos de control sobre los empleados por las empresas, de control permanente que agobie a sus empleados o también sobre el comportamiento de los consumidores para después hacer políticas de marketing y demás que no dejan de ser todas estas políticas de control. También tenemos que pensar en los riesgos que a veces implican la inteligencia artificial cuando se trata de implementos en otras máquinas como por ejemplo en IoT, Internet de las cosas, o máquinas autónomas que, como sabemos, un auto que puede manejarse autónomamente puede provocar un daño y aquí tenemos que tener en claro también y esto es tarea de los juristas elaborarlo, cómo van a ser los temas de responsabilidad civil en estos casos, quién debe responder cuando el error proviene de una máquina. Si nosotros logramos tener un entorno seguro, bueno, entonces también los usuarios se van a volcar al uso de la inteligencia, de los mecanismos de inteligencia artificial, pero bueno, tenemos que ver siempre este tema de los riesgos porque cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de sistemas que van aprendiendo mientras funcionan y que a veces pueden dar resultados que no estaban previstos en el diseño de ese sistema y que a partir de que empezó a aprender y con ese funcionamiento llegó a tal nivel que bueno, de pronto hace correlaciones en la práctica que implican riesgos y esto, bueno, lo vamos a ir descubriendo a través del uso generalizado de IoT sobre todo. Por las características que tiene la inteligencia artificial de opacidad, este aspecto de caja negra, la imprevisibilidad que es lo que les comentaba recién, la complejidad en muchos desarrollos, el comportamiento aunque sea en forma parcial autónomo y bueno, cuando esto lo comenzamos a usar masivamente tiene que tener un entorno seguro y jurídicamente previsible. también hablamos entonces de que la inteligencia artificial nos ayuda a desburocratizar sistemas que ya de por sí son lentos como el de la administración pública y el de la justicia que está bueno dentro de este gran volumen de causas que se manejan puede ayudar a ampliar la capacidad operativa y dar respuestas fomentando en esta manera el acceso a la justicia proveyendo sistemas ágiles que dinamicen los procesos que faciliten el encuentro y búsqueda de documentos y también la búsqueda rápida de jurisprudencia que en pocos minutos no, en pocos segundos mejor dicho se pueden encontrar y analizar grandes volúmenes de jurisprudencia facilitando enormemente la tarea de quienes tienen que resolver o de los abogados que también tenemos que encontrar los fallos que nos favorezcan para algún caso en especial y también mediante el reconocimiento de patrones sobre distintas causas pero todo esto como les decía siempre con la supervisión del hombre y es por ello que estos sistemas no van por más que se apliquen en el poder judicial no van a dejar a gente en el camino no lo creo así sino que creo porque muchas veces la gente dice ah pero esto no yo creo que es un complemento a la labor tanto del empleado del funcionario como del judicial como del abogado se es se transforma en un complemento y aquí quería comentarles que bueno seguramente ustedes lo conocerán existe en Argentina el sistema Prometea que es un sistema para la justicia que justamente está basado en inteligencia artificial que fue elaborado en el laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de Buenos Aires por Juan Gustavo Corbalán que es miembro del poder judicial en especial del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y él dirige el laboratorio de inteligencia artificial de la UBA la Universidad de Buenos Aires crearon este sistema que se utiliza justamente en el Ministerio Público tanto de Buenos Aires como de Mendoza y creo que también tiene porque lo he escuchado a él mismo decirlo en charlas aplicaciones aquí en Colombia este sistema nos permite hacer dictámenes jurídicos mediante identificación de patrones utiliza una pantalla integrada y un mando de voz por el cual uno le puede explicar bueno qué es lo que quiere hacer mejor dicho el mismo sistema le pregunta qué quiere hacer qué quiere buscar y uno le contesta porque es por reconocimiento de voz y facilita de esta manera las búsquedas en casi dos segundos puede analizar 5.000 fallos y entregar una respuesta y bueno con esto agiliza enormemente la tarea no sólo encuentra la respuesta sino que analiza patrones de distintas causas similares y prepara una resolución que queda lista para que sea supervisada por el funcionario la puede imprimir y lo único que tiene que hacer es firmarla fíjense ustedes cómo este sistema puede achicar enormemente los plazos y justamente controla los plazos también para que no se nos venza un plazo de una de una apelación de la presentación de un escrito en fin todo esto que los que estamos en el ámbito judicial sabemos que es sumamente importante este sistema puede permite hacer despachos simples repetitivos normalmente y bueno y como les decía toma casos similares los analiza los revisa proporcionando las soluciones también a veces pensamos que cuando el ingreso de causas se haga no se hace hoy pero se podría hacer a los tribunales o las receptorías de expedientes de los tribunales como se llama el ámbito donde ingresan los expedientes por lo menos en Argentina es la receptoría de expedientes tanto se puede hacer en forma manual como o sea papel como en forma virtual al día de hoy pero si a esto le agregamos inteligencia artificial pensamos que tal vez pueda implicar una falta de acceso a la justicia porque es un sistema prácticamente robotizado que va a fijarse que los requisitos sean exactos no va a permitir ningún tipo de diferencia que sabemos que a veces los abogados nos olvidamos de agregar alguna cosa y después la completamos entonces bueno a ver podría haber en alguna forma una falta de acceso a la justicia y eso habría que analizarlo muy bien cómo se haría el ingreso y aceptación de las causas para evitar estos problemas sabemos que el escenario electrónico es un escenario sumamente cambiante acelerado y disruptivo y visual es el entorno electrónico que es así nosotros hemos vivido bueno nosotros no nuestras generaciones anteriores digamos se ha vivido primero en el entorno el primer entorno que la humanidad conoció fue el entorno del campo de los tiempos lentos de la siembra y la cosecha donde había que esperar y era el tiempo realmente de las estaciones era un tiempo lento a ese entorno sabemos que cuando vino la revolución industrial y aparecieron las fábricas y todas las fabricaciones en masa el tema de las marcas y demás ahí se pasó de ese entorno campestre a un entorno industrial que nos llevó a la hora hombre ahí se empezó a hablar del valor del tiempo es dinero y de el valor de la hora hombre y hoy nos encontramos en el tercer entorno según dice el filósofo Javier Echeverría que es el que hace esta distinción el entorno electrónico este entorno visual dinámico disruptivo como les decía hoy que significa esta disrupción que rompemos con lo anterior para instalar lo nuevo porque consideramos que lo nuevo es mucho mejor y a su vez es totalmente distinto a lo que teníamos y entonces nos trae ventajas de todo tipo y así bueno permanentemente nos encontramos con novedades todavía no terminamos de analizar las aplicaciones que tenía nuestro software o nuestro smartphone o nuestra tableta y ya tenemos otra generación y otra más y generaciones de máquinas que pueden generar su propia generación de otra máquina como nos decía el premio Nobel Kurzweil a eso vamos con redes neuronales y demás entonces estamos todos los que estamos en el ámbito de la justicia sea del lado de los tribunales o del lado de los abogados inmersos en una reconversión de nuestras tareas tenemos que reconvertirnos tenemos que capacitarnos permanentemente ayornarnos para poder utilizar adecuadamente las herramientas digitales porque si no nos vamos quedando obsoletos si no nos reconvertimos y no usamos la creatividad para actuar en la justicia online la justicia online también estuvo en la mente de Richard Susskind en Inglaterra cuando nos habló de online courts un sistema de tribunales multipuertas con una mesa informativa a la cual las personas que tuvieran que hacer una consulta pudieran ingresar en forma virtual plantear rápidamente en su caso y que de allí fuera por personal del propio tribunal orientado hacia donde le conviene más ir hacia una facilitación hacia una mediación o realmente es una cuestión de orden público que tiene que ser resuelta en los tribunales entonces bueno este sistema fue propuesto ya pasaron prácticamente cinco años en las cortes de Inglaterra para la justicia de menor cuantía aquella que es hasta 25.000 libras para que fuera trabajando para nosotros es de mayor cuantía 25.000 libras en Argentina es muchísimo pero para ellos es menor cuantía así así se maneja el mundo de hoy entonces que esta justicia de pequeño monto pudiera ser totalmente automatizada y totalmente online sabemos que hoy hay muchas plataformas también de economía colaborativa en el mundo funcionan para que se pueda conectar personas con personas por la crisis que se vive apartando la intermediación y haciendo bajar el el costo de los productos estas plataformas nos llevan a otro tipo de justicia a la justicia digamos de los métodos de resolución de conflictos llegar a acceso a justicia se dice en Argentina para diferenciarlo del acceso a la justicia que es la justicia de los tribunales las plataformas las plataformas por supuesto conectan a las partes y estas partes puede ser que esté todo bien o puede ser que caigan en situaciones de conflicto como conflictos también puede haber en las redes en las redes sociales en los sitios en las empresas que hacen comercio electrónico en el home banking hay muchísimos problemas y conflictos en el entorno electrónico es por ello que también pensamos que los métodos ODR como les dije Online Dispute Resolution a partir de soluciones en las mismas plataformas de economía colaborativa o en plataformas específicas de ODR son una de las patas de esta justicia siglo XXI que tenemos que considerar porque para problemas del entorno electrónico donde las partes están una en un país y otro al otro lado del mundo el tema de la jurisdicción de a dónde vamos a recurrir y si yo tengo que ir a un tribunal porque hice una compra en China en AliExpress por ejemplo bueno sin hacer publicidad pero bueno y tengo que reclamar yo no voy a ir por una remera que vale 20 dólares a reclamar a China voy a tratar de que esto se pueda resolver por una negociación automatizada que las mismas plataformas la preven o en el peor de los casos si no la preve bueno buscar una plataforma que tenga sistemas de ODR y allí lo pueda resolver para no llegar a los tribunales por estas cuestiones de muy pequeños montos que requieren una rapidez y un sistema acelerado de resolución es por ello que en el año 2016 en la Unión Europea se creó la plataforma RAL de resolución de litigios en línea que es una plataforma de ODR justamente que mediante sistemas de mediación conecta a quien tiene un problema que ingresa virtualmente a esta plataforma llena un formulario electrónico comentando su caso en el idioma que le corresponda según los 27 idiomas que tiene la plataforma y plantea allí su necesidad su reclamo y es derivado a las entidades de resolución de conflictos de su país llevando de esta manera una solución más rápida frente a estas necesidades después cada país verá cómo funciona interiormente porque tienen estas entidades que se llaman por ejemplo en España ERA entidades de resolución alternativa que son las que van a resolver el caso por ejemplo en España y así en los distintos países hay estos estos centros de resolución de conflictos pero la última para ir cerrando las tres partes que les dije hoy al inicio la última parte está en la transformación de nuestros despachos de nuestros estudios jurídicos también nosotros los abogados para poder cumplir estas tareas que tanto sean en los tribunales que estén funcionando online como en los sistemas de mediación arbitraje y negociación electrónica tenemos que estar ayornados y estar a la altura de las circunstancias para eso el abogado tiene que capacitarse perfeccionarse permanentemente y también ayornar su estudio jurídico poniendo por supuesto todas las tareas que se puedan automatizar poniéndolas a disposición en forma online y también esta mejora a partir de un software especializado muchos de los cuales justamente integran con inteligencia artificial la gestión interna de los despachos va a mejorar el estudio jurídico que tiene sistemas informáticos va a agilizar sus tareas va a tener búsquedas mucho más rápidas y a su vez también va a mejorar la experiencia del cliente porque tenemos que pensar que el software que nosotros vamos a elegir tiene que estar basado en mejorar la experiencia de cliente que en definitiva lo que queremos es incrementar nuestra cantidad de clientes que es la base de nuestro trabajo y de nuestros ingresos y cuanto más rápido podamos solucionar los casos y darle una respuesta favorable a la persona que resuelve su caso mucho mejor para ellos y para nosotros porque es el mejor marketing que vamos a poder tener el que un cliente nos recomiende a otro y nosotros de esa manera bueno vamos incrementando el caudal de clientes de nuestro estudio acá entonces tenemos que ver para esta transformación digital del estudio jurídico bueno qué software vamos a utilizar según el tipo de despacho que nosotros tengamos si es un despacho chico o grande o mediano también podemos utilizar software que nos ayude a marcar los tiempos y a la que no se nos venzan los plazos y también el control de las tareas que se desarrollan en nuestro estudio es decir cuánto demora cada persona que trabaja con nosotros en realizar cierta tarea y cómo se hacen y también tenemos que pensar en cuanto a la implementación de la transformación digital en la capacitación de aquellos que trabajan con nosotros que es sumamente importante y motivarlos para que lo hagan con buen agrado porque si no pueden tomarlo como una tarea pesada como un trabajo más y no es lo que queremos lo que queremos es que lo tomen como algo que les va a facilitar y los va a ayudar y que nunca va a ser un motivo de desplazamiento de esa persona sino todo lo contrario va a ser una herramienta de apoyo de ayuda de agilización para que pueda ese estudio tener más tareas y más trabajos por hacer a su vez si utilizamos inteligencia artificial podremos también obtener grandes volúmenes de datos tratarlos con precisión hacer búsquedas mucho más precisas que nos ayuden cuando tenemos que buscar doctrina o jurisprudencia y sabemos que siempre los abogados estamos corridos por los plazos que nunca nos alcanzan y bueno finalmente la seguridad de todo esto nosotros también tenemos sistemas que permiten guardar los datos en la nube los sistemas de cloud computing entonces nosotros pagamos por un servicio o no puede ser un servicio gratuito o puede ser pago depende de la cantidad y volumen y sistema de seguridad que nosotros querramos podemos optar por una nube pública por una nube privada por un servicio gratuito o por un servicio pago hay una sigla que se llama que podemos decir SMAC un acrónimo que es social móvil analytic cloud esto marca los cuatro puntos de la transformación digital de nuestro estudio social que nos lleva al tema de la comunicación con nuestros clientes es importantísimo poner el acento en la comunicación porque nosotros permanentemente tenemos que estar conectados con nuestros clientes para que ellos se sientan entendidos se sientan contenidos porque cuando uno tiene un conflicto un problema necesita justamente la contención móvil porque podemos llevarlo a donde nosotros estemos con todas sus aplicaciones desde nuestros desde nuestros celulares o de nuestras tabletas podemos ingresar al software que nosotros tengamos o también al software de los tribunales y desde allí enviar escritos y lo que tengamos que hacer analytic SMAC entonces la de analytic donde podemos analizar los datos para justamente detectar patrones y bueno y ser más eficientes y finalmente cloud la sede cloud que como les decía nos permite guardar nuestros documentos datos seguros en la nube bien creo que ya me pasé de la hora porque hablé demasiado pero quería tocar estas tres partes fundamentales que hacen al servicio de justicia desde el lado del Poder Judicial desde el lado de los servicios alternativos y ODR que para resolver todos los conflictos que puedan estar en el entorno electrónico o no porque hoy también la mediación online la utilizamos para casos que no son del entorno electrónico porque no tenemos otra manera de hacerlo porque por la pandemia no se puede circular y finalmente el software y la transformación digital para nuestros estudios jurídicos les agradezco desde ya muchas gracias muchas gracias Viviana ha habido una enorme cantidad de preguntas vamos a tratar de resumirlas a lo largo de toda la charla has hablado de la tecnología y el acceso a la justicia hoy en día la idea del acceso a la justicia ha sido reconsiderada hace ya más de una década por un abogado brasilero que llegó a ser juez y presidente de la corte interamericana y que hoy es miembro de la corte internacional de justicia a donde ha llevado su concepto del acceso a la justicia como un derecho integral del ser humano él concibe al acceso a la justicia no sólo como la posibilidad de la víctima de recurrir a un servicio público esencial como es la justicia sino todo el derrotero que sigue el procedimiento esto es la víctima tiene el derecho a la justicia desde que es víctima hasta que logra eventualmente y en determinado tipo de violaciones de derechos humanos las garantías de no repetición y el derecho a la memoria puede reclamar debe ser oída debe haber un procedimiento debe tener participación en el mismo eventualmente el fiscal o el instituto estatal que esté a cargo de esa cuestión debe darle una respuesta debe conocer la verdad los hechos el derecho a la verdad debe encontrarse un responsable ese responsable debe ser sancionado y eventualmente la sanción debe ser efectiva si un estado garantiza eso garantiza eficazmente el acceso a la justicia y si no no entonces nosotros estamos hablando como una como un gran avance la idea de utilizar la tecnología para que la persona pueda transmitir una inquietud al estado y también puede ser usada debe ser usada para las otras etapas del ejercicio de ese derecho después ha referido a la tecnología en relación con los datos y ahí se prenden dos luces dos alertas la privacidad por un lado nuestra privacidad que puede ser invadida que puede ser desconocida que puede ser eliminada directamente veamos que en función de la pandemia también se han prendido ciertas alertas relacionadas con la posibilidad de conocer en tiempo real dónde está cada persona qué está haciendo con quiénes se ve hay que ver después de la pandemia si eso se va a seguir utilizando o no o si los estados van a permitirlo en Francia hubo un fallo del consejo de estado mayor prohibiendo la utilización de los drones con fines de detección de las caras de las personas para después brindarles darles una sanción por haber roto la cuarentena en nuestra ciudad en Mar del Plata ha habido hace poco tiempo un día en donde la gente pudo salir y dos o tres personas que se habían sentado a disfrutar de un pequeño lunch fueron denunciadas por el intendente aparecieron en todos los medios y fueron sancionadas entonces hasta qué punto el uso de la tecnología se invade en nuestra privacidad en tercer lugar hablaste de la tecnología y la seguridad obviamente si el estado va a su servicio de justicia utilizando la tecnología cuál es la seguridad que esta brinda para todos los justiciables y para el expediente y después ha referenciado a la tecnología y la calidad de vida como una posibilidad no ya como una amenaza sino como una posibilidad que tiene de mejorar en función de las metas de desarrollo sostenible y finalmente cuando hablaste del uso has mencionado algo que también es una alerta la idea de la discriminación por algoritmos la idea de los sesgos de transmitir y hay una pregunta en ese sentido que también va a ser interesante tu respuesta la idea de transmitir los prejuicios que nosotros tenemos o que tienen los programadores a los programas que ellos crean y a partir de ahí que el programa en sí sea un programa que discrimina nosotros entendemos que todo programa que de alguna manera soluciona las cuestiones de manera más ágil que lo haría un ser humano es algo beneficioso y esto no es así necesariamente porque esa unión de parejas en un programa de internet de una página de internet o selección de personal puede tener tanto o más factores de discriminación que lo haría un ser humano porque ha sido prevista a partir de personas que naturalmente en función de su cultura o su educación discriminan muy bien vamos a pasar a las preguntas una de las primeras es la referencia de que en Colombia hay una ley de teletrabajo la número 1221 de 2008 no sé si habrá una ley del llamado trabajo autogestionado las aplicaciones que usan la tecnología para que la gente trabaje en la medida en que necesita el empleo como las aplicaciones de Uber o Rapi o Globo Silvia Faienza que dice que la pandemia ha sido una oportunidad única para emplear la inteligencia artificial Lucas Caballero Martínez pregunta si crees que la pandemia hará que en adelante haya una pronta y cumplida administración de justicia o si por el contrario habrá un retroceso bueno a ver yo creo que el mundo en el que vivíamos cambió que cambió para siempre más allá de que volvamos a hacer cosas presenciales que de a poquito vamos a ir volviendo en la medida que los casos vayan cediendo pero se han hecho instrumentaciones e implementaciones de sistemas que ya no vamos a dejar de elegir porque hemos visto lo beneficiosos que pueden ser entonces hemos avanzado por ejemplo en Argentina mucho con distintas implementaciones electrónicas en materia judicial hemos avanzado rápidamente por la exigencia del momento y aquí no creo que podamos volver atrás sinceramente no lo creo también en otros ámbitos se ha avanzado virtualmente hoy se hacen consultas online consultas médicas online para que la gente no vaya a las clínicas o a los hospitales donde hay personas contagiadas hoy se hace la enseñanza online para que las personas no vayan a las universidades y se contagien y creo que mucho de esto va a quedar instalado si bien vamos a volver a las aulas pero muchas cosas se van a seguir haciendo en forma virtual porque descubrimos los beneficios que tienen como este y así muchas cosas compras y demás o sea que creo que en la justicia es sumamente importante el tema de todo lo que se ha instrumentado y se va a seguir haciendo así otra pregunta ¿cómo se puede iniciar el proceso de educación de inteligencia artificial para profesionales? bueno ese es todo un tema que lo tienen que prever las universidades y también todas aquellas instituciones que brinden capacitaciones hay muchos en muchas instituciones privadas que además de las universidades brindan capacitaciones en distintos tipos de temas pero bueno todo es capacitación tendrá que haber programas específicos y acá quiero hacer una distinción que es entre los que hace mucho tiempo que nos recibimos y venimos de una enseñanza en la cual no se hablaba de este tema de inteligencia artificial ni del expediente electrónico y tuvimos que ir haciendo camino al andar ayornándonos cada uno desde nuestro lugar estudiando por supuesto yo tuve que hacer una maestría en derecho de internet de las telecomunicaciones y la hice y bueno y buscamos capacitarnos con los medios que teníamos en ese momento hoy la situación cambió porque sabemos que muchas universidades y ya ahora desde la primaria se enseña a programar desde la escuela más básica se enseña a programar los alumnos vienen con otra preparación sobre tecnología son nativos digitales la mayoría de los que se están recibiendo ahora son millennials muchos de los que están acá escuchando esta charla que tienen otra afinidad con el medio electrónico pero en cuanto a las capacitaciones sí tendrán que ser las universidades los colegios de abogados y también las instituciones privadas las que brinden estos sistemas de enseñanza pero nosotros como abogados tenemos que requerirlos también para que se produzca un ofrecimiento tiene que haber una demanda entonces tenemos que visualizar esa demanda las dos preguntas que siguen están abiertas a discusión la primera menciona en cuanto a los sistemas de inteligencia artificial que tienen aprendizaje adaptativo y o autoaprendizaje quien quien refiere la pregunta no está aquí el nombre considera que sí son sujetos éticos mencionando que la ética no es un terreno exclusivamente humano cuál sería tu opinión al respecto claro bueno un poco como lo que hablábamos lo que hablaba Fabio hace un minuto que la tecnología no es ni buena ni mala pero siempre hay una siempre por ahora hay una persona hay un programador hay un desarrollador hay un ingeniero detrás de la de la programación de un software hay una persona entonces si esa persona quisiera hacer algo negativo porque sabemos que ojo hay hay software que es negativo que introduce virus este bueno que se utiliza para distintos delitos entonces el bien y el mal es una escala muy grande de 0 a 100 en el cual hay toda una variedad de distintos colores y ahí podemos encontrar todo tipo de comportamientos comportamientos humanos diferente es cuando ya una máquina es programada para que haga esa misma máquina su próxima generación de máquinas pero bueno si estamos a merced de los desarrolladores tendrá que haber una auditoría porque para eso existe la auditoría del software para saber que ese software es realmente lo que se quiere hacer y no otra cosa porque si no cualquiera haría cualquier cosa lo instalaría los sistemas son auditables en eso tenemos que poner el acento si Fabio agregando un segundo a lo que a la pregunta y a lo que has comentado en el derecho internacional humanitario se están debatiendo respecto de los de las ciberarmas los sistemas cibernéticos automáticos de armas automáticas que no necesitan ninguna intervención humana para seleccionar un objetivo eventualmente eliminarlo que es un objetivo enemigo y eliminarlo y en la conferencia de estados partes en general ha habido una mayoría de los estados que se ha inclinado por algún grado el desacuerdo es cuál es el grado de intervención humana pero algún grado de intervención humana debe haber para que ese sistema sea legal desde el punto de vista del derecho internacional humanitario si no tiene ninguna intervención humana más allá de que la máquina sea autónoma que pueda elegir al enemigo y eliminarlo es decir se considera ilegal al día de hoy la próxima pregunta menciona ¿se podría pensar en dar personalidad jurídica a los sistemas de automatización? el caso de accidente de un automóvil automático ha generado este planteamiento eso es todo un tema un tema en debate bueno tendrán que sentarse los juristas ahora a ver cómo se va a desarrollar esto porque las máquinas autónomas son una realidad y cada vez hacen más y más desarrollos y más aplicaciones y se va multiplicando algunos dicen que bueno manejar un ir en un vehículo autónomo es más seguro que que lo maneje un ser humano porque el vehículo ya calcula la distancia que viene el otro vehículo la velocidad si tiene un control de las calles si es de tránsito rápido o no algunos dicen que es más seguro que que lo maneje un ser humano y que cuando nos acostumbremos a los vehículos autónomos nos vamos a agarrar la cabeza así como yo antes manejaba y llegaba a la esquina y no sabía si venía uno del otro lado o no y nos va a parecer rarísimo pero bueno es lo que tenemos hoy en día así que ese es un debate abierto que los juristas tendremos que dar y que y bueno a ver el derecho informático desde que apareció es debate tras debate para crear legislación en aquellos campos que no hay llenar las lagunas del derecho se ha hecho tenemos ley de delitos informáticos cuando no había y no se podían condenar los delitos informáticos porque no estaban tipificados tenemos ley de firma digital y firma electrónica y documento electrónico que trajo nuevas figuras que no existían porque solo existía la firma hológrafa y el documento papel y hubo que crearlos y así se creó también el comercio electrónico y el teletrabajo y bueno y vamos teniendo legislación para distintas distintas instituciones que van apareciendo distintas tareas que vamos realizando así que hay ahí una tarea que está bueno porque somos co-creadores de la legislación a veces estamos con con temas del derecho que vienen del derecho romano que ya estaban recontra sabidos y estipulados que eran de una determinada manera pero esto los temas de tecnología nos dan la posibilidad de ser co-creadores de la ley es maravilloso crear derecho paso a paso y es lo que nos permite hoy este momento cambiamos absolutamente de tema y la pregunta no está identificado quién pero dice son válidas las decisiones adoptadas o acuerdos conciliatorios logrados en audiencias virtuales bueno ahí tenemos que ver depende de acuerdos conciliatorios en audiencias virtuales no dice qué tipo de audiencias pero a ver puede ser en una audiencia de mediación seguramente creo que se refiere a mediación en mediación depende de la ley de mediación de cada lugar por ejemplo en Argentina ahora hubo que sacar resoluciones para modificar y aceptar la mediación electrónica o mediación virtual pero porque bueno justamente porque la pandemia no no se podía circular entonces la única forma todas las mediaciones se hacían en forma presencial por ejemplo las prejudiciales no las voluntarias las prejudiciales las que dependen del poder judicial y ahora hubo que sacar una legislación para para que se puedan hacer en forma virtual si se hace en forma virtual la audiencia virtual por supuesto va a ser válida porque las partes están presentes el sistema de supóngase que se haga por Google Meet o por Zoom el sistema es de instantaneidad por lo cual las partes se puede decir que están presentes en tiempo real y el mediador las ve y puede acreditar identidad de hecho se acredita identidad con el documento y la cara de la persona se pide que se ponga el documento y la cara de la persona a su vez las partes pueden estar con sus letrados que los letrados también acompañan a su cliente y firman el acta en conjunto todos los letrados tenemos firma digital los que no tienen firma digital bueno algunos tendrán pero no es generalizado son los ciudadanos comunes todavía en Argentina si la pueden sacar si quieren pero no es generalizado y tiene un costo por ahora tiene un costo y también para el cumplimiento de los acuerdos en mediación virtual o electrónica se ha dado un paso muy importante en el año 2019 firmando la convención de Singapur que permite la ejecución de los acuerdos llevados adelante en mediación electrónica esto es un poco como así fue la convención de Nueva York del 58 para el arbitraje bueno y para las sentencias esto es para la mediación a partir de habla de la mediación en el comercio internacional electrónico después ya tenemos el marco después hay que bajarlo a la legislación de cada país y a su vez los países pueden adherir a la convención de Singapur se llama de Singapur porque Singapur fue el que invitó digamos el huésped de la convención todos los países la tienen que ir ratificando algunos ya la han ratificado hago la última pregunta con las disculpas de rigor ¿es posible crear un sistema de inteligencia artificial que permita analizar o dar una respuesta de veracidad frente a una prueba testimonial o una confesión? bueno ahí ya entramos en partes del derecho procesal específicas que hay que ver si tiene que tiene que modificarse el código de procedimiento para aceptar esto porque hoy no está previsto nuestros códigos por ejemplo ahora en Argentina el código de procedimientos en lo civil y comercial está siendo modificado gran debate que ya lleva dos años y acá hay un gran problema porque cuando pasa mucho tiempo y la ley no se sanciona la tecnología sigue avanzando y cada vez tenemos más aplicaciones y más posibilidades de conseguir pruebas cada vez la prueba se amplía más hoy tenemos los whatsapp tenemos videos tenemos de todo que a ver no lo dice el código pero a veces los jueces lo aceptan porque está en la evidencia o como principio de prueba lo aceptan vinculándolo a otras pruebas como serían las de testigos y si se acepta la prueba de testigos en forma virtual a través de videoconferencia sobre todo en los casos de también para declaraciones de detenidos cuando realmente hay peligrosidad en trasladar un detenido se puede hacer una prueba en forma se puede hacer una declaración en forma electrónica y también para los testigos y también en materia civil y comercial se están haciendo en tribunales hoy audiencias de conciliación en forma virtual a través de Microsoft y en este sistema que estamos usando nosotros ahora pero no todavía de testimoniales en el fuero civil y comercial todavía no nos hemos quedado sin tiempo muchas gracias Viviana previo agradecimiento también a Ingrid Enao Guevara y su equipo que hizo posible esta reunión le paso la palabra a Astrid para finalizar muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias a la doctora Viviana por su magnífica conferencia y por su disposición para la transferencia de conocimiento igualmente infinitas gracias al doctor Fabio Farinella por su excelente moderación a todos los asistentes muchas gracias por su participación en este espacio a todos ustedes muchas gracias por su participación y nos encontramos en un próximo evento feliz tarde nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.